ay me está colando mi café aquí le estoy preparando al diego un poquito de almuerzo que yo le dejo siempre de lo que se hace la noche anterior siempre le dejo su poquito de de almuerzo su platico lo incluyo en las porciones de la comida el arroz siempre queda sobre todo en las porciones de la carne que yo las compro porcionadas en las semanas me gusta así me facilita más a mí después el trabajo estoy cogiendo algo que se me cayó en el piso para botar con el pie entonces como en muchas ocasiones decide a la hora de comida comerse el plato que le toca y el que le deje para el almuerzo por eso tiene que coger su respectivo atún ahora mismo que le encanta también pero bueno yo cumplo y estoy tranquila con mi conciencia ah bueno tú te lo comiste ahora coge el atún y así el baun sin un platanito sin un nada diego ve a coger tu plato hijo sin un platanito sin un nada yo siempre lo obligo a comer ensalada la única que realmente el diego disfruta por por así decirlo pero si le gusta bastante que es la col pero en la noche ya no intentes hacerlo en el mediodía también porque ya sería avaricio cuando digo estaba más pequeño si lo obligaba por ejemplo al tomate que a mí me encanta en cualquier momento diego antes te gustaba el tomate y qué pasó pasaron cosas llego y ahora me llevas el humidificador este para allá para mi cuarto para donde va ahora sí esto quedó papi si lo tienes que ir rodando eso tiene ruedita quedó como como quería hace rato que quedara y el olor me gustó más y lo único que hice esta vez fue que lo limpie primero con la espuma y luego con el preparado ese que yo hago pero solamente tenía un poquito de agua bien caliente y downy en vez de suaviter y no le eche alcohol esta vez quedó limpiecísimo se me acabó la espuma esa la tengo ahí para tirar una foto antes de botarla la espuma es de limón y es para limpiar ese tipo de muebles pero quedó es que ustedes no lo van a notar porque seguro siempre lo veían impecable pero se ve ahora sí listo para que el diego vuelva a llegar de la piscina y se vuelva a sentar colchón mojado buen día en este sábado que dormí se puede notar se puede notar cuando uno duerme bien se nota yo creo que el magnesio está funcionando ya porque llevo días durmiendo bastante bien lo que pasa es que no lo noto porque es muy poquito lo que duermo pero sí me cuesta como siempre coger el sueño pero cuando lo cojo duermo corrido hasta que suena mi primera alarma que es a las 5.25 para que el neve se despierte así que creo que está funcionando está funcionando de verdad que bien pero hoy sí dormí muchísimo y corrido es que la piel lo nota el humor todo ahora un cafecito para rematar bienvenidos al diario de mi vida tenía que salir hoy a hacer unas gestiones y estoy aquí con el diego en un river me buscando el chocolate más viral ahora mismo de las redes y decían que acá en panamá lo había solamente en los rivers me pero bueno aquí no lo vemos no sé qué otro river me me quede cerca mira esto chocolate blanco con kiwi sin azúcar 4.17 como hay chocolates interesantes aquí pero bueno sin azúcar chocolate como que para mí no tiene sentido pero no ese diario que no lo ve aquí hay de todos tipos pero ese no lo hay vamos a fijarnos bien y a ver qué otro river me nos queda cerca yo creo que no nos queda cerca más ninguno vinimos aquí a la la recepción a averiguar hola quería averiguar sobre en qué circunstan puedo encontrar el chocolate de el de el de mister bueno en ningún en ningún ningún river me hay de esta otra dicen que solamente había en los river me en bueno hasta en el momento que tengo que ir de ahí ni en el rey ni en el ni en la metro pero ya hay ningún river me hay ok lo llevaron vinieron por el mismo pueblo ok gracias dice ella gracias no por aquí no gracias dice ella que vinieron por aquí que vinieron y se los llevaron todos enseguida que salieron así que vamos a probar en en algún rey ya no hoy pero vamos a probar la semana que viene el lunes por ahí en algún rey a ver si hay porque no rey Diego vio en internet que había y ella me dijo que también podía ser mi eterno agradecimiento es lo que dice yo enseñándole al nene una foto que subí a instagram de estas que son cartelitos que dice mi eterno agradecimiento al primer ser humano que le puso agua caliente al café y vio que estaba bueno esa soy yo esa soy yo la que escribí hola el lunes hoy llegó relativamente temprano estás cansado bueno Diego y yo decidimos aparcar la búsqueda del chocolate hicimos todo nuestro intento porque el rey que tenemos más cerca es el que está dentro del dorado donde yo iba a hacer todos los los formularios para apagar la luz y todo eso qué tiempo de verdad que uno sabe piensa que no va logrando pequeñas cositas porque cada vez se pone nuevas metas y lo que va consiguiendo lo va dejando atrás pero para nosotros eso ir hasta allá cada mes rellenar todos esos papeles porque era un poco molesto de rellenar todos los papeles son logros que uno va dejando atrás pequeñitos no realmente vas avanzando de a poquito y no lo vas notando pero bueno nada es una tontería una tontería que nos podemos permitir ahora son como frustraciones de infancia si se puede llamar así porque nunca tuvimos acceso a este tipo de cosas que sale un chocolate específico de una marca de un influencer o algo así y poder ir a comprarlo sale un nuevo MM una nueva Oreo y poder son tonterías pero tonterías a las que nosotros no hemos estado acostumbradas se los dije con el tema de de la Oreo de Coca-Cola que todavía no la he probado y bueno ahora me hace ilusión que Diego diga salió el chocolate de Mr. Me y vamos a buscarlo y poder buscarlo aunque no lo encuentres pero poder buscarlo trauma de cubanos y aquí sí sí algo así aquí tenemos otro nivel que vamos a desbloquear en el día de hoy el año pasado estábamos en Cuba no para esta fecha de Halloween no pero para esta fecha de de armar cositas de estas de Navidad de casitas de Navidad que dijimos que lo íbamos a hacer y no no lo hicimos este es de Halloween y el anterior yo como que saben recién llegado no tenía el mood tenía yo tremenda pesadez que ni yo me soportaba pero ahora sí vamos a vamos a desbloquear niveles a ver cómo nos queda esto esta específicamente es de Halloween había una más pequeña pero que cuando tú no te soportas hasta yo te soporto sí eso sí es verdad la única persona así que me soporta en todas mis facetas bueno mi madre también me soporta en todas mis facetas y me aguanta muchas muchas pesades ¿qué dijiste? no vamos ahora a armar esto a ver qué tal qué tal nos queda porque estuve viendo en un video de una chica que se le desmoronó todo después de armado entonces vamos a ver cómo nos queda a nosotros yo soy un poco torpe para este tipo de manualidades pero ahí tenemos al nene para que nos auxilie porque el Diego también ni tiene paciencia para este tipo de cosas pero bueno vamos a tratar de como familia pasar un momento agradable y no disgustarnos si alguien la rompe es más difícil eso pero primero primero cafecito de tarde chau chau I grew up in a place Where they told you what to chase Told you how to run the race Every move was on the page But I didn't like their way Had to fight and misbehave Had to find a way to change Had to leave to find my way Caught up in a daydream I beat my mind up here almost daily It's how I pass time, no opinions safely It's how I understand what I want in this place See, cause everybody wanna tell you bad things What could go wrong, what fame brings But success is a finicky thing And if you ain't sure, no, it'll never be I don't wanna let myself down Myself down I don't wanna let myself down Myself down I won't run, run away I don't have to plan it I can go, change my fate You won't understand it All alone, that's okay People like it, Sandman They don't want me to change Keep me where I'm standing And I don't wanna be where I am And I want something more Take a chance It could be possibly my last dance My last dance I don't wanna let myself down Myself down I don't wanna let myself down Myself down Myself down They just put away We will see you Look, like this is just dropped But look, it's half one And it's cracked You've got a tenon , right? Since then You saw this church 写真 You pretty much pero si están así desnivelados que nadie va a venir a hacerte un examen que lo tienes que hacer vamos a pasarla para el plato y le hacemos la esto y yo graba como lo pasamos para el plato y se rompe se rompe se rompe yo levanto y tú él levanta pero el momento espera el momento pero de un momento y lo voy a rellenar más por arriba corre no la pongas pegadante y sobran muchela hoy y y y y y y y y y ¡Venga, se leen, se lo va a hacer! ¡Venga, luego pongan el aire! ¡Venga, luego pongan el aire! Aquí el resultado final. El artista no. Lo que pedí versus lo que recibí. Claro, pero esto es más Photoshop que otra cosa. Oigan, pero nada mal. Nada mal, la verdad. Pensé que iba a quedar peor, ¿no? ¿Por qué? ¿Por eso que tú volviste? No, pues ninguna de las dos, porque es la primera vez que lo hacemos y como vi el otro día en un video que se caían todas las partes, que era un poco... Sí, era más grande, pero igual, o sea, no pasamos trabajo para pegarla por lo pequeña o grande que fuera, sino... Lo más difícil era hacer estos dibujos porque aquí obviamente que el dibujo está hecho de otra manera porque la telaraña no cabe de esa manera acá. Pero quedó bastante bien. Una réplica bastante buena. Miren por los lados. Diego, ¿qué te pareció? Haciendo tu primera casa de... de galletas. Entonces... ¿Eso es queque? Sí, es como un queque, no es una galleta. Llévatela para la escuela de maqueta ahora. Aquí atrás le puse Diego, un 10, y bueno, el go me quedó ahí, dicen que parece un... un 90 por la G. Creo que... quedó bien bonita. Ahora esto se come, se guarda... Pero, ¿tú crees que después del trabajo que pasamos haciendo esto? Bueno, no tanto trabajo como el tiempo. Lo vamos a comer. Haciendo... ¿Haciendo qué? No sé qué hace. Ay, pero esto está tan bonito. Y estas cosas como me gustan, porque este es el tipo de... de caramelos que a mí me gustan, que son medio aciditos, así. Me encantan este tipo de caramelos. Miren la araña, que la hicimos entre el nene y yo. Bastante bien. Ya aquí el escalón al nene no le quedó muy bien como allí, porque esto que es medio pegajoso, se va como derritiendo a medida que tú vas trabajando con él. Bien bonita. Muy orgullosa que estoy de nuestra casita. ¿Verdad? Nuestra primera casita de galletas de Halloween. El Diego empezó a hacer el 10 este y me dijo, no, 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 no. Toma, toma, toma. Que eso me genera ansiedad. El Diego es como yo, no tiene paciencia para este tipo de cosas. Tampoco tiene mucho pulso como yo, pero, oye, me entretuve bastante y le agarré la vuelta. Él fue pegando las bolitas. ¡Ay! No vi que le pegaron bolitas acá arriba. Así llevaba bolitas ahí arriba de colores. Díganme por los mensajes. ¿Qué piensan ustedes de nuestra primera casita de galletas? El nene quiere... Espérate, nene, espérate. ¡Eh! Sentimiento. ¿Sentimiento? Ay, nene, el trabajo pasamos. ¿El trabajo? El trabajo no es el tiempo. Hicimos muchas fotos. Más tiempo estás tú haciendo los potres que me lo pongo enseguida. Bueno, dale, vamos Esto me recuerda, ¿sabes qué? A las pastillitas que vendían en Cuba Que las repartían en los cumpleaños Y después vendían los paquetes esos de pastillitas Que eran así, asíditos Que a mí me encantaban Es como un queque Como lo que mi abuelo me traía del rodeo de San José No está así muy wow Esto por el tema de armarlo y eso, pero no No Qué va Tengo que irme a cocinar Esto no sería algo que yo me comería, sí Estaban mejor los queques del rodeo ¿Dónde era que comprábamos queques? Había En casa del señor de abajo que tú comprabas unos paquetes de queques No recuerdo si tenía o era en otro lado Pues no sé si es que me repugna esto de arriba Bueno, tampoco es que está muy muy bueno Pero eso de arriba me repugna un poco Eso que usamos para pegarla Esto sí me gusta bastante No, vea, estoy repugnada No, espérate Diego no quiere probar Qué bonitas son estas cosas Diego Más pequeño hubiese disfrutado más este tipo de cosas Que ahora Ahí está Ahí está En la bordera Siento que esto los niños lo disfrutan mucho en estas épocas Qué triste Los niños, ¿verdad? De Cuba Que se pierden todo esto Es todo por el día de hoy Ahora me voy a dar un baño En lo que está Una carnita que estoy haciendo En la cazuela Que me gusta De una manera diferente Que la estoy haciendo Simplemente la salteo Con ajo Cebolla Y sal Ahí la pongo Por un tiempo Como a dorarse Y después le añado Sazón completo Pimienta Vinagre balsámico Y Salsa china No se le siente mucho la salsa china Pero le hace No sé Le hace la diferencia Me gusta lo que tiene Sí Me gusta bastante Luego le echo un poquito de agua Poquita Que la cubra Para que se puedan plantar bien las papas Para que la carne quede bien rica Y después la dejo secar Pero queda Bien, bien Deliciosa Decirles en el día de hoy No sé quién necesite escuchar esto La vida de cada quien Solamente Le pertenece Y es responsabilidad De cada quien Hacerse cargo Puedes tener muchas personas A tu alrededor Que te ayuden En cierto Momento Que se preocupen por ti Que estén ahí al pendiente Pero la verdad es que Si tú caminas Ellos caminarán contigo Si tú te detienes Ellos continuarán sin ti Es literal El camino es solo tuyo Muchos podrán caminar a tu lado Pero nadie Podrá caminar por ti Ley de vida Hazte cargo Toma el control Y lo he aprendido En los últimos tiempos Porque es así Hay momentos Donde todo el mundo desaparece Hay momentos En que todo el mundo está Solo te tienes a ti Y lo segundo Que les quería decir En el día de hoy Fue algo que Vi por Instagram Me gustó mucho Y se los compartí Por historias de Instagram Y Facebook Lo que es para ti Llega a ti Te encuentras Y no tienes necesidad Ni de perseguirlo Ni de esforzarlo Ahora Lo que no es para ti Por más que lo fuerces Por más que le caigas atrás Simplemente no es para ti Podrá quizás funcionar un tiempo Pero a la fuerza Nada entra Y si entra Se rompe Los quiero muchísimo Gracias por haberme acompañado Un día más Por todo su amor Y su cariño Les mando miles de besos Abapachadores Y nos vemos En el vlog De mañana Chao Chao